Muchas gracias, hermano. Bien, vamos a iniciar las intervenciones. Yo haré una intervención muy rápida en virtud de que tenemos todos muchas actividades. Hay muchos temas que vamos a ver. Nos acaban de informar el día de hoy que el miércoles tenemos ya la comparecencia del señor Procurador de la Ciudad. Entonces, hay mucho que decir allá. Seguramente ahí podemos expander y podemos decir muchas de las cosas por las que está pasando la ciudad. Entonces, vamos, espero que sea una instalación muy breve y que nos lleve a un trabajo de una ruta hacia adelante. Quiero dar las gracias a todos y todas ustedes por su presencia. Evidentemente, un tema central de la Ciudad de México es el tema de la Procuración y Administración de Justicia. Es uno de los temas más sentidos y es uno de los temas donde tenemos un déficit enorme en relación con la Ciudad de México. O sea, nos demanda la Ciudad de México que hagamos cambios muy importantes en la estructura organizativa, pero también en las normas que regulan también los códigos sustantivos, las normas sustantivas en una serie de aspectos. No quiero en este momento dar datos duros sobre el tema de los déficits que tenemos en estos temas. Habrá tiempo para eso, pero nos hace solamente falta ver lo que algunas encuestas de percepción, de opinión de los ciudadanos de la Ciudad de México nos dicen sobre el tema de la Procuración y de la Administración de Justicia. Y nos vamos a encontrar con que la percepción que se tiene es que hay un déficit enorme. El problema de la impunidad se ve como un problema central. La mayor parte de los ciudadanos de la ciudad sienten, ven que hay una impunidad enorme en esta ciudad, que el acceso a la justicia está denegado para sectores muy importantes de la población. Se aprecia que hay corrupción en ambos, tanto en la Procuración como en la Administración. Se aprecia que no hay condiciones adecuadas para que quien no tiene recursos, no tiene dinero, pueda tener una defensa efectiva, pueda acceder a la justicia y pueda darse una sentencia que tome en cuenta sus condiciones y sus capacidades. Si vemos cómo está integrado el sistema penitenciario, quienes están ahí, vemos que la mayor parte carecen de recursos, una buena parte están ahí porque no tuvieron recursos suficientes para tener una defensa adecuada y porque no hay condiciones para que puedan demostrar que son culpables. Los temas que tenemos son muy amplios y también la Constitución de la Ciudad de México nos plantea este tema como un tema central. Evidentemente necesitamos una visión de la Procuración y de la Administración de Justicia en una perspectiva de derechos humanos. Es evidente que ese es el tema toral que tiene que atravesar todas las discusiones que demos ahora. Ahora, por eso tan importante que esté la Comisión de Derechos Humanos, por eso la relación que tenemos que tener interna con las áreas que van a discutir este tema. Es evidente que tenemos que hacer cambios importantes desde el punto de vista orgánico. Nos plantean el mandato de la transformación de la Procuraduría en una fiscalía autónoma, donde la autonomía es una característica central, pero no solamente, sino que nos está planteando un cambio en la forma de organización, en la forma de actuación de la Procuraduría que nos lleva a cambios muy importantes, que tendremos que trabajar juntos y los plazos que nos da la Constitución son muy cortos para ello. Tenemos que hacer esto además vinculado con el tema del Parlamento Abierto. O sea, de nada sirve una estructura que podamos acordar internamente si esta no está avalada por la sociedad, si no está avalada por la sociedad civil, si no damos espacio para que se opine sobre estos temas y tengamos un cambio real, no solamente en las normas, sino en la posibilidad de acceso de los ciudadanos a esta fórmula de investigación de los delitos y de procesamiento de las injusticias que hay en la ciudad. El tema de la Administración de Justicia es muy amplio. Evidentemente, nos plantea también un cambio sustancial en la Administración de Justicia, un tema que va y abarca los diferentes tribunales y órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de un aspecto muy amplio que tenemos que abarcar y en particular en lo que se refiere al tribunal, los cambios que se dan en materia de derechos humanos, la sala constitucional, los recursos para poder establecer la posibilidad de que se acceda, se garanticen los derechos que se establecen en la Constitución. Sabemos todos que no sirve de nada una Constitución bien hecha como la que se hizo, que sea solamente, digamos, poesía constitucional, que se vea muy bonito, que esté muy bien, pero que no haya los instrumentos de exigibilidad, de justiciabilidad, que creo que nos va a detener y que estoy seguro que nos va a llevar a consensos muy amplios. Los temas son muy amplios. El miércoles tenemos ya la primera relación de comparecencia con el señor Procurador. Creo que ahí van a salir muchos de estos temas y que juntos vamos a caminar. Con esto cierro. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Yo espero que haya un trabajo muy coordinado. De mi parte, una relación muy estrecha con cada uno de ustedes, independientemente de la ideología. de la justicia. Evidentemente tenemos un mandato de la ciudadanía, tenemos un mandato de un proyecto al cual represento, que tiene propuestas muy claras de una transformación radical de la justicia, pero evidentemente también estamos abiertos a todas las propuestas que desde diferentes ámbitos puedan venir. Desde la sociedad civil vamos a trabajar mucho en esta idea del Parlamento abierto, de manera real, de manera efectiva, y creo que esto nos puede llevar también a una coordinación con otras instancias que están en este mismo empeño. Muchas gracias. Y con esto creo que nos podemos congratular, porque en adelante lo que vamos a tener es trabajo, más trabajo, y esperemos realmente rendir cuentas positivas a los ciudadanos que depositan su confianza en nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.